La querida, despierta en los alitrales Entre danzas milenarias, coplas sufridas de sueño Van latiendo las mudanzas en los patios solariegos Miles de almas que danzaban rezando penas al viento Suplicando a los ancestros por el suelo Santiago, la estoy volviendo a mi tierra Feliz de tanto recuerdo, dejando atrás la tristeza El camino es mi consuelo Tantas añoranzas juntas, hoy se acoplan en mis venas Visceral es tanto aguerrido, va expresando a tanta ausencia Siempre te he tenido cerca, muy adentro el corazón Compañeros, esta vida es tu lucha, mi canción Miles de almas que danzaban rezando penas al viento Suplicando a los ancestros por el suelo Santiago, ya estoy volviendo a mi tierra Feliz de tanto recuerdo, dejando atrás la tristeza El camino es mi consuelo El camino es mi consuelo Fue destruida, vuelvo a mi vida ¡Gracias!